El segundo domingo de mayo de 1908, Anna Jarvis rindió honor a su fallecida madre, Anne Reeves Jarvis, organizando la primera celebración del Día de la Madre. En 1914, el presidente Woodrow Wilson instituyó ese día como un feriado, aunque tal disposición no era más que un acto simbólico, ya que Anna Jarvis ya había persuadido a casi todos los estados a celebrar el Día de la Madre. Esta tradición ahora se ha expandido por todo el mundo. La visión original de Anna en cuanto al Día de la Madre era sencilla. Visite o escriba a su madre y agradezcale por su servicio como tal. Más allá de cómo recordemos a las madres, con flores, tarjetas, llamadas o visitas, la clave es que nuestras expresiones de amor y gratitud provengan de lo más profundo del corazón. Así que hoy honramos a las madres, las propias y todas las mujeres que nos rodean, ya sea que hayan sido bendecidas o no con hijos, pues como nos lo recuerda un poema de Mary Dow Brine, nos rodean mujeres que merecen ser honradas, en este día y siempre. A la abatida anciana en viejos harapos vestida, encorvada por el frío del invierno, se le veía. Por largo tiempo aguardó allí en la esquina parada, entre el gentío, sola y abandonada. Ningún ser de los que a su lado pasaba, ni por curiosidad sus ansiosos ojos miraba. Calle abajo, con enorme algarabía, un grupo de niños de la escuela salía. Cual rebaño junto a la acera marchaban, y en el agua de lluvia alegres chapoteaban. Un muchacho a ella le dijo al momento de pasar, con gusto la ayudo si desea cruzar. Ella es la madre de alguien, a sus amigos comentó, y el paso de los años a ella enlenteció. Cuando mi madre llegue a esa edad, espero que alguien la trate con caridad, que se le extienda una tierna mano, cuando no esté con ella su niño amado. Esa madre de alguien, aquella noche se inclinó, y al orar con fervor estas palabras pronunció, Bendice, Dios, a ese niño tan bueno, que es el hijo de alguien que lo arrulló en su seno. De pequeños, los hijos agradecen a su madre todo el día, y no siempre con palabras. Sus felices chillidos expresan gratitud cuando mamá los empuja en el columpio. Sus ojos brillan con agradecimiento cuando ella les da de comer. Dan gracias en susurros cada noche, cuando mamá se acurruca con ellos para leerles un cuento antes de dormir. Aunque a veces en silencio, su gratitud se siente natural y espontánea, casi involuntaria. Es sencillamente parte de todo cuanto se dibuja en su rostro, y se manifiesta en su disposición. Las madres atesoran esas expresiones de agradecimiento, los dibujos y las manualidades que ellos les hacen, las notas que escriben, y todo cuanto les dicen. Conservan todo eso muy cerca del corazón, y nunca olvidan lo que sienten. A las madres les encanta saber que se les ama y se les valora. Pero a veces las cosas cambian cuando los hijos crecen, y están tan ocupados, tan angustiados y tan estresados, que tal vez olviden agradecer a su madre por todas las cosas que hace por ellos. Algunos hijos quizá lleguen a esperar esa ayuda que reciben. Peor aún, es posible que sientan tener derecho a todo eso, y dejen de sentir agradecimiento. El Señor advirtió en cuanto a ello en el quinto de sus diez mandamientos, Honra a tu padre y a tu madre. Honrar, al igual que agradecer, es mucho más que una expresión verbal, es una forma de vivir, y cuando es sincera, se manifiesta en cada hecho. Las tarjetas, las flores y otros obsequios en días especiales, es todo magnífico, pero las mejores muestras de gratitud son las inesperadas, las expresiones de amor espontáneas, todo a lo largo del año. Cuando una hija llama a su madre tan solo para hablar, cuando un hijo pasa por la casa de sus padres, a dejarle algo sencillo a su mamá, cuando los hijos y los nietos, se esfuerzan por incluir a la abuela en su vida, todas esas cosas son expresiones de gratitud, que unen a las generaciones. Estos son los días que las madres nunca olvidan, los que les hacen saber que se les ama, se les valora, y se les recuerda hoy y para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.